Hola, muy buenos días, son las 6.44 minutos, es jueves y les damos la bienvenida al sistema informativo Clima 24.7 que llega a ustedes gracias a Telemedellín, la alcaldía de Medellín con el liderazgo del área metropolitana del Valle de Aburrá. Hasta ahora son seis las unidades móviles de control ambiental vehicular con las que el área metropolitana del Valle de Aburrá realiza diariamente monitoreos a vehículos cuyos gases afectan notoriamente a la atmósfera y se enmarcan en los gases generadores de efecto invernadero y también de calentamiento global. Nosotros quisimos acompañarnos a una de estas jornadas para ver cómo es que se está adelantando todo este sistema de operativos que hacen parte del plan de descontaminación del Valle de Aburrá. Bueno, el área metropolitana dentro del plan de descontaminación del Valle de Aburrá que tiene implementado, que busca reducir las concentraciones material particulado para el 2020 a 20 miligramos por metro cúbico, detectó que una de las principales fuentes de contaminación del Valle de Aburrá eran las fuentes móviles. Entonces tratamos de reducir esa contaminación por fuentes móviles haciendo el control con operativos en vía. Buenos días, ¿cómo está, amigo? ¿Cómo le va? Por favor, nos deja el carro encendido, neutra, freno de emergencia. Inicialmente el motor necesita una temperatura y unas revoluciones. Luego de que se tome la temperatura y las revoluciones, que el computador son pasos que nos pide, ya nos dice ingrese la sonda en la parte de atrás. El banco se calibra cada tres días con uno de tipos puros para comparar los gases patrones con el gas que sale del vehículo y de ahí saca el resultado de la muestra del carro del vehículo. Actualmente el área metropolitana tiene en funcionamiento ocho unidades móviles. La meta que tenemos para el año 2013 es hacer 55 mil mediciones a vehículos, tanto vehículos diésel, ciclo-auto, como la ciclo-auto tipo motocicleta. El carro hay que llevarlo a que lo organizen, de pronto puede ser un inyector que tenga su... Sí, sí, sí. Sí. Esa actividad se hace con acompañamiento de las secretarias de tránsito de cada municipio, que lo que buscamos es, eso está en beneficio directo sobre la salud de las personas y a la vez mejoramos la calidad del aire que todos respiramos. 6.46 de la mañana veíamos otra de las iniciativas con la que pretenden mejorar la calidad del aire en el Valle de Aburrá. Pasemos ahora a la visual de lo que tenemos en este momento, por lo menos en las primeras horas de la mañana a lo largo del Valle de Aburrá, visualizado desde el radar meteorológico ubicado en Santa Elena. Lo que visualizamos es que hay mayor nubosidad desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, donde la nubosidad pues empieza a fragmentarse y ya permite ver las luces sobre el Valle de Aburrá y obviamente el amanecer, que a esa hora lo estamos teniendo sobre gran parte de los barrios de nuestra ciudad. Miremos cuáles son precisamente las temperaturas que nos acompañan a esta hora, donde tenemos desde la Aeronáutica Civil, vamos a pasar precisamente a las temperaturas donde la Aeronáutica Civil nos está reportando a esta hora, tenemos en el aeropuerto La Guerrera 19 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado y una humedad del 83% mientras los vientos se encuentran a 7 kilómetros por hora. Por su parte, en cuanto a evolución atmosférica, pues vamos a visualizar que hay nubosidad de mediana altura sobre la parte sur del país, ya sobre la Amazonía y parte de Baupés, algunos sistemas que ganan extensión y desarrollo vertical, traduciéndolos, se podrían presentar allí precipitaciones al igual que en Putumayo, ya se disipan los sistemas que se encontraban entre la cortillera oriental y central que ustedes ven extendiéndose desde Putumayo hasta Cundinamarca, ya allí llegan a baja altura. Si miramos en el departamento, la nubosidad presente en el oriente se ha venido disipando y es que precisamente allí se presentaron las precipitaciones de mayor importancia durante las horas de la madrugada. Ahí es donde vemos los de color verde, esa es la imagen de radar. Ustedes ven de Carmen de Viboral, la Céxico Cornal, registros de precipitaciones que ya han cesado hacia las 3 de la mañana y en el Valle de Aburra, pues en la imagen actual, no se presentan precipitaciones, por lo que el CIATA nos da un pronóstico para las horas de la mañana de un cielo parcialmente nublado con una alta probabilidad de tiempo seco. De igual manera, les recomiendo que estén actualizándose en nuestras redes sociales que tienen en pantalla, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube y nuestro portal móvil www.clima247.gov.co. Por ahora, vamos con Jaime y Paula y más de Mañanas con Voz.